Y con más fuerza que nunca, vamos juntos a festejar a Santa Rosa y San Ramón. La agrupación femenina Swing Caliente acaba de producir un mosaico popular con la participación como invitada de la famosa cantante Juanita Burbano. El mosaico está dedicada a todas las rositas del Ecuador y del mundo. La presentación oficial se realizó este 30 de diciembre contando con la presencia de productores, artistas invitados y medios de comunicación. El lanzamiento de este nuevo material en audio y video es titulado Las Rositas, un mosaico, conjuntamente con las reinas de la Amazonía Swing Caliente. Está conjuntamente con una artista nacional que muy bien ha representado a nuestro país. Estamos hablando de Juanita Burbano. Así que Swing Caliente y Juanita Burbano se fusionan en este nuevo material para hacernos conocer a nosotros y hoy somos testigos de este lanzamiento. Una linda música, música nuestra, música antaña al estilo Paseíto, junto a nuestra gran artista Juanita Burbano, la estrella de América. Por eso, mi saludo sincero a toda la provincia, a todo el Ecuador. Gracias mil por ese apoyo porque siempre han estado dándonos la mano para poder nosotras seguir haciendo música, seguir haciendo arte, ya que me caracterizo por ser una mujer que amo el arte realmente. Así que gracias, gracias a todos ustedes. ¡Que viva la Argentina, que viva la Chultura y que viva las reinas de la Amazonía! ¡Suing Caliente! Marcia Riva de Neira aprovechó de la ocasión para entregar varios reconocimientos. Vamos a hacer la entrega a Erika Yomaira Marín Cárdenas. Pues mi querida Erika, yo quiero hacerte llegar este reconocimiento en nombre de las reinas de la Amazonía Swing Caliente. Me siento muy orgullosa de ti y gracias por toda tu predisposición y sobre todo por todo ese esfuerzo que a tu cuerpo te da lo vienes haciendo, sobre todo por el arte y la cultura. Te felicito, mi hija, y que Dios te bendiga. ¡Sigue así! ¡Bravo! Alison Romina Ruiz Riva de Neira. La verdad me siento muy orgullosa también de ti, Romina. Aparte de que eres mi hija, pues hoy quiero felicitarte por todo el esfuerzo y sobre todo por esa entrega que nos cuesta en esta producción Mosaico, Las Rositas. ¡Bravo! ¡Felicidades, hija! Diana Alexandra Brito Suárez. ¿Me ayudas por favor, Wagner? Que también es una de tus integrantes de Dancy Club. Pues queremos hacer la entrega también a Dianita, que ha estado con nosotras también apoyándonos. Tenemos también a Eddie Jonathan Duque Puenchir, que también es tu integrante, tu danzarín. Y pues bueno, también tenemos acá para Wagner Leonel Sarvay Montesdiota. Muchísimas gracias, Wagner, por esa predisposición, por ese apoyo, por esa entrega que lo pones en el arte, en la danza, en cada una de las áreas del arte, la verdad. ¡Bravo! ¡Bravo! También tenemos para Darwin Antonio Chirap Nankay, Nankaymi, ya que también participó. Quiero agradecer a cada uno de los danzarines, cada uno de los instructores que formaron parte en esta producción Mosaico, Las Rositas. Así es que ya saben, muchísimas gracias a Samanta Araceli Matute Fernández. Reconocimientos entre ellos a Exprésate Morona Santiago, por el apoyo brindado. Siempre nos está apoyando, así es que Exprésate Morona, desde nuestros inicios han estado con nosotras. Muchísimas gracias por estar aquí. Como les dije, para nosotros los artistas es importante su presencia, que lleven nuestra música, que promocionen, porque de esa forma podemos llegar a nuestro público que se encuentra en casa, a nuestro público televidente y radioescucha. Gracias, Exprésate Morona. Y pues hoy quiero reconocer tu trabajo, tu gran labor como animador. ¡Felicidades! ¡Un gran animador! ¡Bravo! La vocalista principal de su encaliente, Marcia Rivadeneira, no ocultó su intención de ser electa como directora provincial de la Casa de la Cultura, cargo al que estarían también aspirando, el artista Raúl Gallardo y el mismo doctor Juan Merino, procurando la reelección. ¡Ay! Es una pregunta bastante, ¿qué le puedo decir? Fuerte, ¿no? Y linda sobre todo, de escuchar arte, de escuchar cultura. Bueno, para toda la gente, para todo el público. La verdad, ¿por qué no? Podría hacerlo, ¿no? La verdad yo me sentiría muy contenta, que de hecho lo he estado pensando, lo he estado trabajando, lo he estado analizando, ¿por qué no trabajar por el arte y la cultura? La verdad, soy una mujer que amo el arte, soy una mujer que me gusta hacer las cosas bien y sobre todo ser perseverante en lo que hago. Y la verdad, pues no quedaría nada mal, ¿no? No le gustaría de repente una mujer ahí representada al arte, no estaría mal. Vamos con Erika. Pues en las presentaciones es como un sueño, es algo maravilloso, no tengo palabras para decir cómo me siento cuando estoy en algún show o en alguna presentación, es algo innombrable. Yo me siento muy feliz, agradecida y satisfecha, primeramente, de haber formado parte del Mosaico titulado ¡Las Rositas! Fue realmente un sueño hecho realidad, porque, como usted dice, desde mi corta edad he ido acompañando ya en los escenarios, la soy caliente, pero ahora ser un integrante oficial es algo, o sea, un sueño hecho realidad. El video del Mosaico, Las Rositas, se proyectó en pantalla, antes de la publicación oficial, que será el 1 de enero del año 2021. Y con más fuerza que nunca, vamos juntos a festejar a Santa Rosa y San Ramón. Juanita Urbano, la estrella de América, junto a las reinas de la Amazonía. ¡Soy caliente! Esta noche Santa Rosa vamos todos a bailar, y mañana San Ramón son fiestitas a gozar, zapateando y vivando Santa Rosa y San Ramón, zapateando y vivando Santa Rosa y San Ramón. Y para todas las rositas del Ecuador y el mundo entero, y para San Ramón, ¿dónde están los fiestes? Y merece que cantemos, abrandiemos y bailemos, Santa Rosa y San Ramón. Son santitos populares, milagrosos y queridos, de mi patria y el Ecuador. Son santitos populares, milagrosos y queridos, de mi patria y el Ecuador. Desde el corazón de la Amazonía, ¡Les cantamos! ¡Consentimiento! Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. Primer Informativo Digital de la Provincia.